Mucha gente se queja de que los personajes en los remakes de Pokémon Diamante y Perla son muy pequeños, así que hoy he venido a traer la solución. Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Soy Ginchu, vuestro desarrollador de videojuegos de confianza, y hoy he venido a manipular ciertos parámetros de los remakes de Pokémon Diamante y Perla para averiguar cómo funciona el juego por dentro, cómo funciona detrás de cámara. Deformaremos al personaje, como habéis visto en la intro, que por cierto es una cover que he hecho yo mismo con mi otamatone. Sacaremos también la cámara del sitio para ver el mundo entero y desde todos los ángulos, y además probaremos ciertas combinaciones que no son posibles en una partida normal. Primero de todo, ¿cómo se van a comportar los remakes de Pokémon Diamante y Perla cuando peleemos o nos curemos en un centro Pokémon sin haber conseguido a nuestro Pokémon inicial? Lo haremos traspasando paredes y saltando todos los obstáculos que nos obligarían a seguir la historia en orden. Esto ya lo hice con los juegos originales de 2007, así que aprovechemos para comparar las diferencias. Y bueno, mientras hablaba ya he traspasado la barrera. Recordemos, todavía no me han dado ningún Pokémon. Y como veis, da igual las vueltas que demos por la hierba, ya podemos caminar 5 horas que no nos va a salir ningún Pokémon salvaje nunca. Así que parece que es una medida de seguridad que han implementado. En los juegos originales sí que había encuentros aleatorios, pero como no tenías a ningún Pokémon en tu equipo, peleabas utilizando una especie de Pokémon vacío o glitcheado, de nivel 0 y sin vida. En cambio, en los remakes lo que sí que puedo intentar es pelear contra un entrenador. Dicho y hecho, me pongo delante de su cara, aparece la típica exclamación, entramos en combate y... pantalla negra. Y mira que he estado esperando rato, pero nada, se queda congelado. ¿Y qué pasará si intentamos hacer uso del centro Pokémon? ¿Podremos curar a nuestro Pokémon inexistente? En los juegos originales podías, pero aquí ya no. De hecho, el juego se queda pilladísimo. Os dejo que lo escuchéis, la enfermera está haciendo todo el rato el ruido de depositar Pokéballs en la máquina, pero no está depositando nada y se queda así hasta el infinito. Así que no me ha quedado más remedio que apagar el juego y volverlo a encender. Por último, en cuanto al tema de no haber elegido un Pokémon inicial, cuando vamos a hablar con el profesor cerebral que se preocupa por el estado del Pokémon que nos dio, como detecta que el Pokémon vacío que tenemos nosotros es diferente a cualquiera de los tres iniciales, asume que lo hemos evolucionado y se sorprende por ello. Acto seguido, decide regalárnoslo y le llama Huevo, que debe ser el Pokémon por defecto. Esto mismo que acabo de hacer, salir de aventura sin tu Pokémon inicial, lo grabé en su día para cada una de las ocho generaciones de Pokémon que existen hasta la fecha. Así que tendréis los links en la descripción por si os habéis quedado con ganas de más. Cambiando totalmente de tema, cuando salimos de nuestro pueblo inicial nos acompaña nuestro amigo y camina todo el rato justo detrás de nosotros. La cuestión es que no te puedes llevar al amigo donde quieras, el juego quiere que lo lleves a una parte específica de la historia. No te vas a pasar el juego con tu amigo detrás. ¡Oh sí! Vamos a hackear las coordenadas de los dos personajes para sacarlos de la zona inicial y seguir jugando a ver qué pasa. Y ya está, nos lo llevamos de aventura tan tranquilamente. El problema es que no es tan ágil como nosotros, no está pensado por ejemplo para saltar los márgenes. Así que si pegamos ese salto, se queda atascado y tenemos que dar toda la vuelta para recuperarlo. Otra duda que podríais tener es qué ocurre cuando entramos en algún edificio con nuestro compañero detrás. Entra con nosotros, se espera fuera, de momento para la animación de entrar se ha quedado fuera. Y en el interior del centro Pokémon ya no le vemos. Y lamentablemente cuando salimos ya no está. Y ahora os preguntaréis, ¿dónde ha ido? ¿Se ha destruido? ¿Lo hemos perdido para siempre? No está donde nos lo encontramos por primera vez. Así que si regresamos al pueblo inicial, podemos volver a ir con él detrás. Así que mientras no entremos en edificios, nos lo podemos llevar a cualquier parte. Y es curioso como las escenas no están pensadas para que vayas con alguien detrás, así que no lo tienen en cuenta. Y por ejemplo, este buen hombre atropella a nuestro amigo. Una característica muy llamativa de estos remakes es que hay muchísimas casas en las que el suelo te refleja. Entonces eso me planteó una duda. ¿Es un reflejo de verdad o es la misma habitación del revés? Eso ocurría por ejemplo en la bolera de Wii Sports, para que os hagáis una idea. Pues aquí he hackeado la posición del personaje y también la cámara, y no me acaba de cuadrar que sea un reflejo, porque por ejemplo al hundir el personaje se ven sus pies arriba, así que a lo mejor es un sistema de cámaras que se dibuja en la textura del suelo, no lo sé. En todo caso, bajo tierra no existe esa misma habitación del revés. He hundido al personaje y he puesto la cámara también bajo el suelo y no hay absolutamente nada. Y llegado a este punto creo que ya vendría siendo hora de trastear muy fuertemente con la cámara del juego. Por ejemplo, os habéis preguntado cuánto de mapa está cargado ahora mismo. Tal y como lo veis ahora, quizás pensaríais que está cargada la ciudad, obviamente, y quizás un poco de los alrededores. Pero haciendo zoom hacia atrás y más atrás y más atrás todavía, vemos que hay una área enorme en pantalla que el juego está dibujando todo el rato. Lo que estamos viendo ahora mismo son todas las ciudades y todas las rutas a las que podemos acceder ahora mismo sin cambiar de pantalla. Me explico, evidentemente hay más ciudades en el juego, pero para ir a ellas a lo mejor hay que atravesar una cueva o hay que cruzar una caseta de control, entonces ahí ya cambias de pantalla. Pero por lo que veo, el mapa del juego está construido en base a macro escenas que están totalmente cargadas, aunque solamente estés jugando en una porción de ellas. Y cuando digo totalmente cargadas me refiero a totalmente cargadas, con sus personajes, moviéndose, con sus animaciones y con todo. Da igual que estés en una ciudad a 3.000 kilómetros de esta ruta, que si hacemos zoom en la ruta, los entrenadores que hay se mueven de todas formas. Lo habitual es que los detalles como personajes o ciertos objetos se desactiven mientras no estés en esa zona. Imagino que, como el juego ya corría bien, digamos que ¿para qué perder tiempo en optimizarlo si ya funciona bien directamente? Parece que es un juego que no consume demasiado. Lástima que el juego aplique un filtro de desenfoque en la lejanía del protagonista. Lo único que veo desactivado en esta ruta, entiendo que para optimizar recursos, porque el protagonista está lejos ahora mismo, son ciertas animaciones específicas. Pero es raro, porque la niña del flotador rosa sí que tiene su animación, fijaos que la cabeza se va moviendo. Sin embargo, el niño del flotador azul no tiene animación, entonces ¿por qué desactivar una animación de movimiento de piernas, pero no desactivar una animación de movimiento de cabeza? ¿Consumen más las piernas que una cabeza? Me parece una decisión muy arbitraria, aunque imagino que tendrá una razón. Quizá es que haya animaciones compuestas. Contrariamente a todo esto, en el juego original, a muy poca distancia de donde estaba el jugador, ya empezaban a ocultarse partes del mapa con el objetivo de no hacerle sacar humo a tu Nintendo DS, que como entenderéis es muchísimo menos potente. Fijaos que a la mínima que hackeemos la cámara ya vemos un vacío en el mapa. Y por hacer la prueba para que veáis, he hecho que la cámara enfoque a la ruta de la derecha y a la vez estoy haciendo que el personaje se vaya acercando o alejando de ella. Y así podemos ver cómo enseguida va desapareciendo y apareciendo. Cómo se nota que les separan dos generaciones de consolas. Si es que incluso los edificios, en cuanto te alejabas un poco de ellos, desaparecían totalmente. Y en cambio en los remakes tenemos a unos niños corriendo en una ruta que está a 40.000 kilómetros y se siguen viendo. Otra cuestión, ¿qué habrá detrás de las casas? Por suerte he sido capaz de encontrar en qué posición de memoria se almacena la rotación de la cámara, aunque me ha costado un montón, así que agradecería un buen like por el esfuerzo. Vale, la cuestión es que en muchos juegos, incluido el mío, si algo no se va a ver en las partidas, ¿para qué siquiera modelarlo? Con el cielo al menos lo han hecho, no hay skybox, porque total la cámara siempre enfoca hacia abajo, pero sí hay parte trasera de los edificios. Todos los edificios tienen pared detrás. Es curioso, no era de esperar, pero como he dicho antes, si el juego no sufre bajadas de FPS en ningún momento, es tontería perder tiempo y esforzarse en optimizar nada. Y ahora comparemos esto mismo, pero con los juegos originales. ¿Qué hay detrás de las casas en los Pokémon Diamante y Perla de 2007? Pues vacío, huecos, agujeros. Si se podían ahorrar cuatro polígonos por edificio, lo hacían, porque al final todo suma y la Nintendo DS era muy poco potente y podía manejar muy pocos polígonos en pantalla al mismo tiempo. Y ya hemos manipulado bastante la cámara en cuanto a rotación, posición... Así que, si os ocurre algún otro parámetro que podamos manipular, podríamos jugar un poco con el campo de visión, el Field of View. A lo mejor os sonará de Minecraft, que también tiene un parámetro para configurarlo. Y aquí me tenéis exagerando más y más el campo de visión para ver cómo se deforma todo. A mayor campo de visión puedes ver más hacia los lados, pero ¿a qué precio? Está todo estiradísimo. Fijaos además en la chica cuando se acerca, se deforma todo a un montón. Aún así, sigue funcionando todo perfectamente. Por ejemplo, podemos hablar con este buen hombre y su diálogo no se deforma. Por último, lo que os había prometido al principio del vídeo. Todos los objetos del juego tienen su posición, su rotación y su escala. Si encontramos la posición de memoria en la que el juego almacena la escala de la protagonista, podemos manipularla a nuestro gusto. ¿Ya sabéis que a mí me gusta manipular a las personas? Pues toma manipulación. Parece el titán colosal asomarse por encima del muro María. Lo curioso es que las colisiones siguen siendo del tamaño normal. Entonces, por más grandes que seamos, no nos vamos a atascar con nada. Ah, y una cosa curiosa que no habíais visto. Porque la cabeza de la chica se salía de la pantalla, básicamente. El pelo parece ser un modelo aparte y tiene la cabeza calva totalmente modelada. Y nada, podemos pasearnos con la chica gigante como si no pasara nada. Imagino que el centro del modelo no estaba en los pies, sino a lo mejor en la cintura, y es por eso que tiene las piernas enterradas bajo el suelo. De nuevo, podemos seguir interactuando con los personajes y nos hablan como si no pasara absolutamente nada. ¿Qué le dirías a un gigante? Hola, tú entrenas Pokémon, ¿verdad? Y sabes mucho sobre ellos. Y el gigante te responde, Claro, con esa enorme cabeza tengo mucho conocimiento dentro. Soy tonto, perdonadme. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo y hasta la próxima.